En el vasto mundo de los superhéroes, pocos personajes han dejado una huella tan profunda e icónica como Batman, el hombre murciélago. Desde que fue creado por Bob Kane y Bill Finger, haciendo su primera aparición en Detective Comics número 27, por allá en el año de 1939, El Caballero Oscuro ha cautivado a muchas generaciones de lectores, espectadores, fanáticos, que han visto en él un símbolo de justicia y de lucha contra el crimen. Sin embargo, detrás de la enigmática máscara y el manto negro, en realidad se esconden cuestiones muy complejas y temas profundos que han generado debates sociales y reflexiones a lo largo de varios años. Batman es conocido por ser el alter ego de Bruce Wayne, un multimillonario filántropo de Gotham City. Tras experimentar un traumático asesinato de sus padres en su infancia, Bruce canaliza todo su dolor y su ira hacia una búsqueda obsesiva de la justicia. Adoptando el disfraz de un murciélago, se convierte así en un vigilante enmascarado, que lucha incansablemente contra el crimen y la corrupción que aquejan a la ciudad natal. Uno de los temas que se ha centrado en la idea de Batman y que rodean a este personaje y que está implícito allí es el vigilantismo y la moralidad de tomar la justicia en sus propias manos ha sido objeto de inmensos debates, ya que Batman elige enfrentarse a los criminales fuera del sistema legal establecido. Esta elección plantea cuestiones sobre la legitimidad y la eficiencia del vigilante en la búsqueda de la justicia y si sus métodos violentos en realidad son justificables o más bien problemáticos. Otro tema relevante es la representación de esa idea que él transmite de lo que se supone debería ser lo masculino, ya que en cierta forma personifica ciertas características donde la fuerza desmedida, la valentía y el control emocional son uno de sus rasgos principales. Sin embargo, pues esto por supuesto le ha valido una serie críticas al personaje, puesto que en realidad en la vida real ningún hombre es así por completo. Pero de esto se trata precisamente, es un cómic y no queremos ver la realidad, queremos ver fantasía. Además, hay otro hecho interesante y es que el hecho de que Bruce Wayne sea una persona adinerada que utiliza su riqueza para financiar su lucha contra el crimen, pues comienza a plantear interrogantes sobre los problemas de la desigualdad socioeconómica y cómo en realidad esta riqueza influye en el papel que él desempeña en relación a la ciudad que él tanto defiende. En este recorrido, a través del legado de Batman que veremos aquí hoy en Miscelánea, vamos a explorar algunas de las diversas interpretaciones y representaciones que el personaje ha tenido a lo largo de los años, buscando analizar cómo ha impactado en la cultura popular y cómo sus elementos oscuros y complejos han generado debates sociales sobre temas que van desde la justicia y la moralidad hasta la salud mental y la desigualdad. A través de este análisis, pues vamos a indagar y a ver si descubrimos en este personaje todo el elemento simbólico, emblemático y cómo él en realidad es como una fuente de reflexión de lo que en realidad es el mundo real, a pesar de que sea una ficción y en este caso un cómic. A lo largo de los años, el personaje de Batman ha tenido diversas interpretaciones y versiones, en cómics por supuesto, en películas, en series de televisión y en cuanto medio pueda ser representado. Sin duda alguna, las versiones más conocidas que el superior ha tenido, por supuesto, van desde las primeras hasta las recientes que se hacen en términos fílmicos, como por ejemplo, y es obvio que tengo que mencionar aquí el cómic clásico realizado por Bob Kane y por Bill Finger en 1939, ya rápidamente mencionado, donde se establecen los fundamentos del personaje, sus características morales y donde Bruce Wayne va tomando poco a poco esa transformación que le permite ser el héroe en las noches. Sin duda alguna, una de las series que impactó y que tiene en el público una forma de recordar mucho al personaje, que permite el recuerdo del personaje, es la serie que protagonizó Adam West en 1966 y que se extendió hasta 1968. Y aunque duró pocas temporadas, el recuerdo de ese Batman ligero, cómico, que tenía toques de humor, con muchos colores brillantes, pues se convirtió en un fenómeno cultural y por muchos años, si bien fue criticado, también ha sido recuperado con los años y ha entendido en su papel detectivesco y gracioso a loco. Una de las obras quizás también más reconocidas es The Dark Knight Returns de Frank Miller, que es una de las novelas gráficas más interesantes que se han hecho sobre el personaje y donde nos presenta una versión oscura y envejecida, donde hay un Bruce Wayne retirado, que en algún momento tiene que regresar como un Batman enfurecido, enardecido, que a pesar de todo, de su vejez, del cambio y la transformación, quiere volver a enfrentar el crimen y comienza a tratar con viejos amigos y enemigos. En el año 1989 aparece otra de las versiones que también van a cambiar y configurar mucho el maquinario que se tiene sobre el personaje y es la película de Tim Burton, de Batman, donde este gran director nos presenta una versión muy estilizada, donde la ciudad alcanza precisamente esa caracterización de lo gótico y donde Michael Keaton representando a Bruce Wayne y Batman y Jack Nicholson representando al Joker nos dan un juego de fuerzas, de polaridades entre la seriedad y la broma. Otra de las versiones que sin duda alguna ha llamado muchísimo la atención es la que Christopher Nolan hace a través de esa trilogía maravillosa que se dio entre el año 2005 y 2012 donde Batman es representado por Christian Bale y nos da el director y por supuesto el actor y el conjunto de la obra en sí nos presenta un Batman muchísimo más realista y con una psicología bastante compleja y donde las situaciones y las condiciones a las que tiene que enfrentarse por supuesto nos dejan ver un papel mucho más humano del personaje. En el mundo animado, sin duda alguna, entre el año 1992 y 1995 se presenta una de las series más llamativas. Es Batman, la serie animada, donde al menos en inglés, a través de la voz de Kevin Conroy se nos da una faceta bien interesante del personaje porque se recuperan muchos elementos clásicos pero a la vez también nos da un aire de novedad y con un estilo bellísimo que ha hecho que esta obra sea una de las más interesantes de ver del hombre murciélago. Estas son pues algunas de esas muchas versiones e interpretaciones de Batman que han existido a lo largo del tiempo. Cada una de estas versiones aporta por supuesto su propia perspectiva, su enfoque y los grados también que tratan de alguna manera de enfocarse en algún aspecto donde el personaje es desarrollado de una manera bien interesante y esto pues ha permitido que él se mantenga relevante y que los fanáticos de sus aventuras sigan manteniéndose y perdurando a lo largo de las décadas. Ahora bien, más allá de todo eso, ¿cuál es la idea profunda que está detrás del cómic? Sin duda alguna, uno de los elementos que nos pueden servir para esta reflexión es que está allí implícita la dualidad del ser humano y como las experiencias traumáticas, las experiencias de vida que pueden ser bastante difíciles en realidad van moldeando a los individuos hasta hacernos convertir en héroes o villanos de nuestra propia serie. A diferencia de otros superhéroes, y siempre hay que recordarlo a pesar de que sea algo evidente, Batman no tiene superpoderes y esto hace que sea más accesible, realista y atrayente para los vectores. En cambio de eso, él se vale de su intelecto, de su habilidad física por ser un consumador artista marcial y por supuesto el vasto arsenal de elementos tecnológicos que le permiten hacer una lucha contra el crimen de una manera efectiva. Y toda esa manera que él se presenta para crear miedo sobre su enemigo, presentándose como el caballero oscuro, dando así un aporte sombrío y mostrándonos la expresión atormentada que él quiere presentar y también de la cual quiere despujarse para librarse de aquello que le arrebató a sus seres más queridos. El cómic de Batman también explora por supuesto temas muy profundos como la justicia, la moralidad, la venganza, el concepto tan bello y tan poco explorado de la redención. Batman lucha constantemente con la línea que separa la justicia de la venganza y a menudo por eso tiene que enfrentar dilemas éticos al tratar con personas que a ojos de muchos solo merecerían la muerte directa y poder sobre ellos ejecutar la venganza social que deberíamos hacer frente a los grandes criminales o a los supervillanos. Y esto es otro elemento que hace interesante su figura porque así como él es un personaje extraño, raro, estrambótico de algún modo, también sus oponentes son figuras icónicas de los cómics. El Joker o conocido como el Guasón, un payaso malvado que va haciendo cualquier tipo de crímenes, dos caras que nos presentan la dualidad, el pingüino, un magnate corrupto que quiere corromper y mantener bajo su propio criterio mafioso a la ciudad, o Catwoman, una mujer sensual, ladrona, pero que también poco a poco va aprendiendo a amar al caballero oscuro. Y cada uno de ellos nos van a dar una representación de la psique humana. La idea profunda detrás del cómic de Batman, por supuesto, está en explorar esa complejidad de la naturaleza humana, presentándonos las experiencias de vida, cómo ellas nos influyen y van moldeando nuestras acciones, nuestras decisiones, y también cómo el dolor es transformado por diferente tipo de personas de alguna manera, ya sea para el bien, ya sea para el mal, y de esa manera se presenta la forma en que enfrentan los desafíos. Ahora, detrás del personaje hay implícito también una serie de valores, de virtudes, y por supuesto también de defectos que también veremos en esta miscelánea. Algunas cosas, por ejemplo, interesantes que se pueden aprender del personaje de Batman es la justicia, que sin duda alguna es uno de sus elementos emblemáticos. Es la fuerza abstracta que lo motiva, puesto que él incansablemente va detrás de ella. Y su afán por enfrentar al crimen y por proteger a los inocentes, pues hace que ésta sea uno de los elementos que cobre más importancia a la hora de luchar por un mundo más justo y seguro, de acuerdo a sus parámetros. Otro de los elementos interesantes que el personaje muestra es la determinación, pues él con su fuerza de voluntad, que es extraordinaria, que es inquebrantable, ha superado muchísimos obstáculos y adversidades. Y con esto, pues nos enseña a perseverar y a nunca rendirnos frente a los desafíos. Y por eso Batman, como tal, se ha vuelto sinónimo de la capacidad de superar pruebas y de pasar cualquier tipo de situación y circunstancia. Sin duda alguna, también la responsabilidad hace parte de esas características que nos brinda Bruce Wayne a través de Batman, ya que él, un integrante más de la ciudad, pero no uno cualquiera, sino uno que tiene la capacidad económica de responsabilizarse por ciudad gótica, desea evitar que otros sufran el mismo trauma que él en algún momento experimentó en su infancia. Y este elemento, por supuesto, resalta la importancia de asumir con nuestras acciones las consecuencias de lo que ocurre no solamente a mí mismo, sino lo que está sucediendo en mi entorno. Y, por supuesto, eso permite que se complejice mucho más el papel de este personaje más allá del egoísmo. La empatía, sin duda alguna, es otro de los elementos que están implícitos en Batman, puesto que él, como luchador contra el crimen, muestra constantemente una relación donde examina cómo sufren las demás personas y cómo él tiene que atacar aquellos focos de violencia que hacen que las personas terminen siendo maltratadas. Él tiene una conexión emocional con este tipo de situaciones y también busca generar una relación con todos aquellos que son sus aliados y genera, en ese sentido, un gran propósito. Además de presentar en el fondo, a pesar de que su caracterización principal de hombre duro no presente la compasión, él está actuando allí, puesto que Batman apoya y comprende a aquellos que lo rodean. En ese sentido, por supuesto, superar el dolor y el miedo es otro de los elementos importantes del personaje. Él ha elegido y ha canalizado, desde una fuerza positiva, el hecho de combatir el mar. De esta manera, Batman nos enseña a convertir toda adversidad en oportunidades para crecer y mejorar. De igual modo, sin duda alguna, otra de las cosas por las cuales Batman es reconocido es por su inteligencia y preparación, que es en realidad su gran poder. Ser detective, presentar constantemente estrategias y tácticas excepcionales hacen que se caractericen por ser uno de los personajes más letales del mundo de DC Comics. El enfoque en la constante preparación, en la capacidad para resolver problemas, en el conocimiento que todo el tiempo busca tener para generar una planificación adecuada, es ese gran elemento que ha caracterizado a Batman. En términos morales, también Batman es alguien que se caracteriza por llevar a ultranza, aunque no siempre fue así, el concepto de no matar. Si bien él enfrenta criminales muy peligrosos, tradicionalmente él se ha caracterizado por no matar a sus enemigos. Y este elemento ético ha sido subrayado muchas veces incluso en su contra, siendo un personaje cuestionado cuando debería, se supone hacerlo, frente a las atrocidades que sus enemigos hacen. Y un elemento que poco a poco, con los años, fue rescatándose, luego de que Batman fuera también sacado, redimido del estado de soledad en el que en algún momento se llevó, fue el hecho de hacerlo trabajar en equipo. No solo con su fiel compañero Robin, sino con otros personajes que fueron llegando a lo largo de los años. Batman es un personaje de aliados, es un personaje que trabaja colectivamente, contrario a lo que muchos pensarían. Y esto es una de las grandes fuerzas que él tiene, porque nunca está solo. Y eso lo presenta él como un gran líder, que ha adiestrado a otros a que sigan su ejemplo y se preparen como él, para poder combatir aquello que es tan difícil de combatir. Sin embargo, a pesar de esto que he mencionado, hay otros elementos negativos del personaje. Si bien esa admiración que muchos le tienen, también eso no ha evitado, sin duda alguna, el hecho de que algunos vean algunos elementos negativos o problemáticos. Por ejemplo, el vigilantismo, donde Batman se ve como aquel que por encima del sistema legal combate el crimen. Y a pesar de que sus intenciones puedan ser buenas, en realidad ese enfoque hace que uno se cuestione sobre el planteamiento ético y la relación que la justicia y la legitimidad tiene que tener a la hora de alguien que se quiere tomar la ley por sus propias manos. El concepto, la idea detrás de todo esto, por supuesto que subyace es la caracterización y la idea que tenemos sobre la violencia. Si bien Batman, como ya lo mencionamos, tiene la decisión fuerte de no matar a sus enemigos, él es un luchador altamente violento y uno pensaría en algunas circunstancias que más valdría que los matara porque en la condición que los deja es lamentable y los criminales quedan con muchas dolencias luego de las lesiones que les ha provocado. Esto ha llevado a que muchas representaciones del personaje eviten presentar esos niveles extremos de violencia y en ese sentido ha sido cuestionado como un modelo a seguir puesto que no se considera que esa es la manera de resolver los problemas para algún público. Otro elemento que juega en contra es el hecho del privilegio y la riqueza que Bruce Wayne tiene. Él, al ser un multimillonario, pues tiene recursos en gran cantidad y al tener acceso a la tecnología avanzada, cosa que otras personas no podrían, pues en realidad está combatiendo no tanto con altruismo sino con capacidad. Sin embargo, este es un elemento que en realidad no le quita mérito puesto que en realidad es la forma en que él emplea esa riqueza y digamos es algo que heredó y eso es algo que en últimas el personaje pues tiene, no diríamos ni a favor o en contra, sino que hace parte ya de su mundo y de su condición y él la emplea de esa manera. También otro elemento es el del aislamiento y la obsesión. Batman es conocido por su naturaleza solitaria, si bien dijimos que con los años se le fue presentando un colectivo de socios y de amigos que colaboraban con él, pero en general hay como una suerte de dedicación obsesiva, su lucha contra el crimen y eso lo lleva al aislamiento de tal manera que no es que sea el mejor representante de cómo generar buenas relaciones personales y cómo trabajar con su propio bienestar emocional. Sin duda alguna también, y algo mencioné rápidamente al principio, Batman presenta una idea de masculinidad bastante exagerada. intenta encarnar algún tipo de arquetipo ideal de lo que se supone debería ser un hombre a pesar de que hay una fuerte inclinación a la represión mental y emocional donde se lo presenta bajo un estereotipo en el que él afronta todo desafío igual en contra de sí mismo a veces. Y ese es el ideal que muchas veces quieren ver de algunos hombres esforzados, heroicos, pero que en la realidad no se va a dar así. Otro de los elementos es que, y es uno de los quizás más interesantes, y es que en últimas, aunque Batman combata contra el mal, en realidad no está resolviendo en ningún momento las causas subyacentes al crimen. Su enfoque, que está más centrado en detenerlos, no está en realidad abordando las causas subyacentes de la delincuencia, como la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades para las personas. Estos son, por supuesto, algunos de los elementos que se han utilizado para discutir, para analizar desde una perspectiva ética y social a este personaje. Sin embargo, por supuesto, estamos hablando de un cómic, y en el cómic este tipo de cosas se espera o es posible que pase. Con todo lo que he dicho, Batman, por supuesto, ha generado un impacto enorme en la cultura popular. Es un ícono para el arte, para las caricaturas. Es totalmente reconocido en todo el mundo. Su robotipo, la silueta del murciélago, la batiseñal, todos los gadgets y los elementos que tiene en su cinturón son parte que ya se ha asociado intrínsecamente al personaje. Y esto ha llevado a que su popularidad trascienda el cómic y su propia época para luego haber sido representado en diferentes formas artísticas. También, por supuesto, es un personaje que revolucionó el estándar de los cómics del momento al presentarnos a un personaje que con mucha preparación, con inteligencia, y que son cosas a las cuales un ser humano puede acceder, puede combatir de un nivel muy alto comparable con grandes superhéroes el crimen. Batman también, por supuesto, en ese sentido, y por todo eso, pues, como lo hemos visto, nos presenta una cantidad de diversidad de medios de entretenimiento. Es presentado allí. Por eso es un personaje plástico que puede llevarse a cualquier situación, a cualquier lugar, en videojuegos, películas, series de televisión, y el mismo es funcional en cualquier situación que se lo ponga. Ya sea en el espacio, en el mundo de los vaqueros, en el pasado, en el presente, en el futuro, Batman puede estar allí. Y sigue representando ese mismo papel, el papel de un justiciero, de alguien que busca el bien. Por eso, no en vano, el personaje se lo ha puesto en cantidades de situaciones donde otros superhéroes tal vez ni siquiera entrarían. En ese sentido, ha generado un gran impacto social y ha sido frecuentemente parte de las reflexiones filosóficas. Las tramas, los temas explorados en las historietas, la lucha contra la injusticia, el trauma, la dualidad de la naturaleza humana, las concepciones morales, han inspirado discusiones filosóficas y debates sociales que han permitido que nosotros nos cuestionemos sobre nosotros mismos. todos estos elementos, todas estas características, todas estas circunstancias que han rodeado al personaje, su identidad, su máscara, el significado de la justicia, la idea de la moralidad, de la venganza, el libre albedrío, la determinación, son todos elementos que han enriquecido a este gran personaje y han permitido que sean parte de esta micelar. ¡Gracias!